Estamos a tan solo dos días del Nintendo Direct del E3 de 2021, así que técnicamente esto ya es la cuenta atrás definitiva. Y como muchos fans de la saga Zelda, entre los que me incluyo, creo que la secuela de Breath of the Wild tiene que hacer acto de presencia sí o sí. Al fin y al cabo, este E3 es el 35 aniversario de la saga, y yo no podía dejaros sin una última teoría antes del E3 de la compañía nipona. ¿Estáis listos y listas para embarcaros, nunca mejor dicho, en lo que será la última teoría que haré antes de este esperado E3? Espero que tengáis algo de picar muy cerca y estéis preparados, porque vamos con el vídeo. Con la presentación de la secuela de uno de los juegos más aclamados de la Nintendo Switch, como es Super Mario Od... Perdón, este no es el guión, Breath of the Wild, sí, ese es el juego en cuestión. Podemos continuar. Nintendo, por favor, anúnciame uno de los E2, este 3, por favor, último aviso. Bueno, como iba diciendo, junto a la presentación de su secuela, Aonuma declaró que el mapa de esta sería el mismo Hyrule que podemos visitar en Breath of the Wild. Lo que preocupó a muchos jugadores, ya que si el mapa es el mismo, sería un poco aburrido recorrer una vez más el mismo Hyrule por sexta vez. Porque sí, a mí no me engañas. Tú, sí, tú. Sé que te has pasado Breath of the Wild más de cinco veces. Con los DLCs. Lo sé. Yo me lo he pasado tres veces al completo. No pasa absolutamente nada. Mucha gente empezó a teorizar sobre la posibilidad de que al ser al mismo mapa, algunas vías estén reconstruidas, o bien que el hecho de poder explorar el subsuelo sea más que suficiente para satisfacer nuestra necesidad absoluta de explorar nuevos lugares. Pero yo no me conformo con eso, amigos. ¡Qué va! Nintendo sabe que Zelda es exponente máximo de aventura dentro de Nintendo Switch. Y por eso creo que tendremos algunos lugares del mapa con cambios totalmente nuevos. Yo creo que tendremos exploración subterránea y también submarina. Pero eso no es suficiente. ¿Verdad que no? Pues, a ver, técnicamente si se hace bien debería ser más que suficiente. Pero mi teoría del día de hoy es que podremos explorar de otras formas aparte de las ya mencionadas. Algo a lo que se le hizo hincapié en el tráiler de la secuela, pero que puede pasar muy desapercibido para muchos, fue a las monturas. Efectivamente, ese animal que está montando Zelda no lo habíamos visto nunca aún. Y por eso creo que Nintendo ya nos estaba dando una pista de que las monturas serán un elemento clave en esta secuela. Que seguramente tendrá muchas nuevas de estas. Bien, teniendo en cuenta esto, pensé dos posibilidades. Y ambas incluían que el mapa de Hyrule se expandiera. Ya fuese horizontalmente o verticalmente. Empecemos por la expansión horizontal. Cuando pienso en aventuras dentro de la saga Zelda y cuál es para mí el juego que más representa ese sentimiento de aventura, me vienen dos a la cabeza inmediatamente. Breath of the Wild y The Wind Waker. Explorar ese gran mar a lomos de mascarón rojo en The Wind Waker daba esa sensación de aventura que representa esta saga. El no saber con qué islas te encontrarías o qué peligros podrían acechar. Y si en esta secuela de Breath of the Wild se pudiese replicar este sentimiento implementando un sistema de navegación. Podríamos tener botes aunque no fuesen monturas como tal. Y así podríamos explorar el mar del sur y el mar del este en busca de aventuras por las islas que se encuentran en medio del océano. No sabría cómo extender mucho más esta teoría. Pero si el mapa debe expandirse, creo que hacerlo en dirección a los mares y añadiendo algunas islas explorables, algunas secundarias y otras principales sería un soplo de aire fresco para esta secuela que todos agradeceríamos. Vamos ahora con la otra posibilidad. Eso es en el caso, obviamente, de que el mapa se expanda. Y esta otra posibilidad sería que lo haga verticalmente. Sí, hacia el cielo. Si volvemos al final del tráiler de la secuela, podemos ver que el castillo, al parecer, está elevándose hacia el cielo. Esto, amigos, me hizo reflexionar sobre la posibilidad de que veamos algo parecido a como fue Celestia en Skyward Sword. Pero bien llevado. ¿Qué implicaría esto? Pues que seguramente habrá todo tipo de islas flotantes repartidas por el cielo del reino de Hyrule. Y estas estarían repletas de misterios por descubrir. Esto, gente, tendría más sentido del que parece, teniendo en cuenta que Breath of the Wild no se vendió solo como un juego de mundo abierto. No, no. También se vendió como un juego de cielo, y repito, cielo abierto. Aquí podríamos entrar en otro tema muy interesante. En el caso de la exploración marítima, podríamos hacer uso de un bote o un pequeño velero. Pero, ¿qué hay de la exploración aérea? Bueno, pues volvemos al tema de las monturas. Y no estoy diciendo con esto ni mucho menos que los pelícaros o neborís deban regresar en esta secuela. Pero sí que podríamos ver sus evoluciones o sustitutos. Unas aves capaces de transportar a Link por los cielos en busca de los misterios de las islas flotantes. Desde luego, creo que la idea es tremenda. ¿No? Bueno, no sabría ciertamente con cuál quedarme de ambas expansiones del mapa. La expansión del mar me gustaría muchísimo, puesto que me recordaría los mejores momentos que pasé jugando a Wind Waker. Pero es que la exploración aérea le daría una dimensión extra a la exploración del reino de Hyrule sin tener que expandir sus fronteras. Y es muy tentadora. ¿Con cuál os quedáis vosotros? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos celderos y celderas para que así hagamos crecer poco a poco esta comunidad. Y por cierto, puedes suscribirte si quieres para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Yo me suscribiría, no sé. Puede pasar de todo en el E3 de Nintendo. Y yo no querría perderme todos los vídeos que se vienen sobre lo que será anunciado. Yo soy Rexon y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en la Astronave de Mario. ¡Suscríbete al canal!